Si sucede como pienso, si llegara a suceder Si sucede como pienso, si llegara a suceder Te lo juro muchachita, que tu seras mi mujer Te lo juro muchachita, que tu seras mi mujer Tu mamá seria mi suegra, tu hermana mi cuñadita Tu mamá seria mi suegra, tu hermana mi cuñadita Tu papá seria mi suegro, tu de mis hijos mamita Tu papá seria mi suegro, tu de mis hijos mamita Señores lo que he pensado, si llegara a suceder Señores lo que he pensado, si llegara a suceder Paso la vida pidiendo, que tu seas mi mujer Paso la vida implorando, que tu seas mi mujer Una casa para el yerno, regalar a tu mamá Una casa para el yerno, regalar a tu mamá Y para pasear los niños, un carro da tu papá Y para pasear sus nietos, un carro da tu papá De la empresa de tu hermano, seré el administrador De la empresa de tu hermano, seré el administrador De la renta de tu hermana, yo seré su cobrador De la renta de tu hermana, yo seré su cobrador Yo pondré todo mi cuerpo, será todo para ti Yo pondré todo mi cuerpo, será todo para ti A ti me tiene enterito, que más se puede pedir A ti me entrego enterito, que más se puede pedir Dije que soy vividor, portavista A ti me entrego enterito, que más se puede pedir A ti me entrego enterito, que más se puede pedir A ti me entrego enterito, que más se puede pedir